En el concierto hoy vamos a poner una canción del disco Hembra, se llama y la canción Hembra. En el concierto hoy vamos a poner una canción del disco Hembra. No puedes cifrar ni mostrar la verdad Sin ver Y vendrán Y verte llorar al beber No dudes más tus sentimientos Ahora sentemos cuáles cruzones Pretendo encuentros los besos Y verte llorar al beber No dudes más tus sentimientos Y guarda un minuto a ti Señor de los besos No, no, no No, no, no No, no, no